Esta con nosotros nos acompaña Don Stuart Lucas, uno de los mayores expertos a nivel mundial de gestión de patrimonios privados para compartir con nosotros algunas ideas de este tema específico y también de su visión global de la economía. Saludos, Mr. Lucas, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Es un placer estar aquí con vosotros. Estoy muy bien, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí con ustedes. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Lo primero de todo, nos gustaría preguntarle al señor Lucas sobre su visión global de la crisis económica actual y si considera que hemos visto ya lo peor. Primero, nos gustaría saber tu punto de vista en un modo global de la crisis económica hoy en día y, por ahora, si piensas que hemos visto lo peor aún. Bien, pienso que lo peor todavía no ha llegado y que veremos cómo va llegando lo peor en distintas etapas. En cuanto a los mercados financieros, veremos que lo peor de la crisis económica les va a afectar a ellos antes y después a la economía. ¿Por qué? Porque los mercados financieros son los que dirigen la economía. Sin embargo, yo pienso que cualquier persona que se atreva a decir que está seguro de que lo peor va a llegar o cómo va a llegar lo peor es algo que tenemos que poner en tela de juicio, ya que considero que nadie sabe lo que va a pasar y si lo peor todavía está por llegar. Para curar una enfermedad, lo primero que hay que tener es un buen diagnóstico. Nos gustaría saber si considera que los distintos bancos centrales y los gobiernos están siendo buenos médicos. En order to treat an illness, the first of all is to have a good diagnosis. And I would like to know if you think the different central banks and governments are being good doctors. Sí, yo creo que los bancos y los gobiernos están trabajando duramente para intentar buscar remedios para solucionar todos los problemas y también para crear unas nuevas bases sobre las que se pueda asentar un nuevo crecimiento económico. And it's going to take a while, I think. Hablemos ahora sobre uno de los mayores preocupaciones en la crisis económica. El precio del crudo va incrementándose día tras día. Y me gustaría saber si usted considera que se debe más a un problema de especulación que a un problema de que los productores puedan no satisfacer la demanda en el corto-medio plazo. Sí, efectivamente. Yo pienso que hay especulación, pero el gran reto reside en la oferta y en la demanda. Cuando suben los precios del crudo surgen nuevas oportunidades y a la vez también surgen nuevas maneras de encontrar petróleo a unos precios que sean razonables y que sean interesantes. Además, surgen nuevas alternativas para encontrar nuevas fuentes de energía. Y yo creo que al final lo que veremos será una reducción en el precio del crudo, aunque probablemente no llegue a las fiestas anteriores de 30 dólares por barril. Hablando específicamente de lo que usted es especialista, de la gestión de patrimonios privados, es algo que es prácticamente nuevo en España, pero que está empezando a desarrollarse. Hablando de lo que estás especializado en, el gestión privada es algo que es casi nuevo en España, pero está empezando a desarrollar. Sí, efectivamente. La gestión de los patrimonios privados se encuentra todavía en las etapas más tempranas en España. Y esto se debe a que la riqueza se ha acumulado y ha crecido en España, sobre todo en los últimos 50 o 60 años. De modo que España se encuentra ahora ante un reto en el mercado de la gestión de los patrimonios privados y debe responder a esta demanda. En su libro, Riqueza, usted aboga por qué hay que incluir los valores y también un beneficio final para la sociedad. Tan importante es eso como el propio negocio familiar. Pero hay veces en que esto es difícil de coordinar. ¿Cómo podemos hacer cuando no siempre lo mejor para los negocios es lo mejor para la sociedad? Sí, yo creo que lo importante en estos casos es recurrir a la humildad, puesto que es muy difícil hacer proyecciones de tipo económico. Es importante tener el conocimiento para saber cuáles son las oportunidades de inversión más importantes, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en un mundo muy complejo y esto hace que las cosas se compliquen más. Es importante que los titulares de la riqueza tengan conocimiento experto. En lo que se refiere a los valores, yo creo que es muy importante garantizar que los valores de la familia están ahí y se mantienen. Y a la vez también es importante garantizar un nivel de conocimiento suficiente en este aspecto. Pero existe otro aspecto importante en todo esto. Y le diré que, por ejemplo, mi padre, cuando llegó a los Estados Unidos en los años 60, concretamente en el año 1965, había comprado un coche de tamaño medio, un Gailant, y mi padre permaneció con ese coche durante 30 años. No lo cambió. Esto es una muestra de cuáles eran las relaciones familiares que él había establecido y había mantenido. Y esto también dice mucho de los valores que él preconizaba y que se concretaban en una capacidad de ahorro y en una capacidad también de mantenerse fiel a ese patrimonio. Esto yo creo que son los valores importantes que hay que transmitir de una generación a otra. Y esto es todavía más importante a medida que el patrimonio y el capital va siendo más amplio. También usted defiende en su libro una estrategia a la hora de gestionar más a largo plazo, más estable, en lugar de una táctica a corto plazo, adaptándose a cada momento de la economía. Pero suponemos que tanto en los altos como en los bajos habrá cierta adaptación si queremos hacer crecer la fortuna de una familia. Sí, yo creo que mi respuesta está relacionada con lo que he dicho anteriormente. Creo que es muy importante ir ganando conocimientos e ir adquiriendo habilidades. Otro de los valores importantes que tenemos en nuestra familia y que defendemos es que no nos dejamos llevar por la ambición. Creemos que tener conocimientos y habilidades es más importante que tener ambiciones. Creo que si uno intenta adoptar una estrategia táctica y adaptarse a los altos y a los bajos de la economía, lo mejor es que uno sepa muy bien lo que está haciendo. Yo lo digo porque he trabajado en este sector durante 30 años y sé que es muy difícil adoptar este tipo de enfoque. No quiero decir con esto que no se pueda ganar dinero tomando este tipo de decisiones tácticas. Solamente estoy diciendo que se necesita tener los conocimientos y las habilidades necesarias. Y creo que los titulares del patrimonio deben tener, además de habilidades y conocimientos, deben también trabajar con sus asesores. Nos gustaría finalizar esta entrevista si nos pudiera dar algún consejo para familias tanto acaudaladas como las más humildes que pudieran aplicar en su vida diaria. Yo creo que lo más importante de todo es mantener los costes de la gestión patrimonial lo más bajos posibles. Puesto que creo que hay un alto grado y unas altas posibilidades de éxito en hacer inversiones que se mantengan lo más bajo, cuyo coste de gestionamiento sea lo más bajo posible. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.